El Cuarto Festival de Observación de Aves y Fotos Chiapas 2023 reunirá en abril del próximo año a expertos y aficionados de todo el mundo. Así lo dio a conocer Erika Paola Mendoza Saldaña, subsecretaria de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas. Dijo que del 19 al 21 de abril de 2023 se alistan conferencias, talleres y recorridos por cinco rutas trazadas por San Cristóbal de las Casas, Tapalapa, El Locote, El Cañón del Sumidero y La Costa Tacaná, entre otras. Los asistentes también podrán participar en el reto fotográfico denominado El Penacho de Moctezuma. Está conformado de plumas de cuatro aves y estas aves son el cuclillo marrón, la espátula rosada, el quetzal y la cotinga azuleja. Estas cuatro aves las podemos observar en el estado, las cuatro están aquí en el estado de Chiapas y pues queremos lanzar este reto con la finalidad de que los fotógrafos de naturaleza y de aves de todo el país, esta convocatoria es a nivel nacional, puedan visitar Chiapas y puedan venir a fotografiar a nuestras aves. Chiapas tiene el privilegio de ser el hábitat de muchas aves que están bajo el cuidado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así lo señaló María Odeta Cervantes Violeto, directora regional de Frontera Sur, Isbo Pacífico Sur de la CONAM. Entonces toda esa gama de ecosistemas que tenemos nos da esa posibilidad de encontrar una gran diversidad de aves y muchas de ellas son endémicas, solamente las encontramos en este estado de la república y otras tienden hacia Guatemala o a partes más bajas como el quetzal, como el pavón. Los organizadores del festival destacaron que antes de la pandemia la observación de aves silvestres en el país generó una derrama económica del orden de los 6 mil millones de pesos y su práctica es bastante atractiva ya que México es el segundo lugar a nivel mundial con mayor cantidad de aves endémicas. En las imágenes Virgilio Pineda para 10 Noticias, Claudia Cantón Chiu.